3 3 1 3 5 5 6 7 11 20 y 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